En el barrio 5 de noviembre de Valledupar la policía capturó en flagrancia a Jeremy José Maestre Montaño instante en el que agredía a su compañera sentimental y a su hijo a quienes amenazaba con quitarles la vida mientras los amenazaba con un cuchillo el antes mencionado será procesado por el delito de violencia intrafamiliar Las voces de auxilio de una mujer y su hijo alertaron a la comunidad del barrio 5 de noviembre de Valledupar que su vida corría peligro y de inmediato informaron a la policía Efectivamente los uniformados al llegar a la vivienda se percataron que el compañero sentimental de la fémina y su hijo estaban siendo amenazados con un cuchillo por Jeremy José Maestre Montaño quien supuestamente les gritaba que los iba a matar El antes mencionado intentó huir por el tejado de las viviendas aledañas pero en una rápida oportuna reacción de la policía fue capturado y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y será procesado por el delito de violencia intrafamiliar El mesón de alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Cómo te escribe Necesita